¡Ale, sale! Ahí estamos viejo, vamos a escuchar al compa Chagui de Chalpa, compares, ¿sí? De Chalpa, Nayarit, saludate viejo, ¡arregándose a Guadalita! ¡Viente viejo! Guadalita, diente de oro, chaparrita de mi vida, como te quiero yo a ti Yo quisiera que supiera, como yo, que yo te quiero, que de amor muero por ti Haremos un juramento, un juramento de amor, con pluma, tinta y papel Donde tú no ames a tu hombre, borradita, diente de oro, ni amar a otra mujer Son tus ojos los luceros, chaparrita de mi vida Parecen dos estrellitas Y yo quisiera verme en ellos, chaparrita de mi vida, y besarte tu boquita Haremos un juramento, un juramento de amor, con pluma, tinta y papel Donde tú no ames a Trump, borradita, diente de oro, ni amar a otra mujer ¿Qué es lo que ha sido hoy? Estamos viejos